Ya tenemos al cuarto inmune de la semana y quiero decirlo con mucha energía porque esta persona no solo ganó la inmunidad, sino que también está luchando por ganarse el corazón de Alicia Machado. Así es, estamos hablando de precisamente el señor Jason y se une a Carolina, a Natalia y a Galeano como los ya salvados de la competencia. Como los inmunes de la competencia, así es. Hoy fue noche de tostones y algo que parece tan sencillo, es increíble, le sacó canas verdes a varios, específicamente a Gary y luego vamos a ver por qué. ¿Qué tal sos vos para los tostones ahí rapidito? Nunca he hecho tostones, pero soy buena para comérmelos. Me están regañando porque estoy un poquitico atrás, pero miren, la tensión en la consigna cada vez sube más y yo debo decirlo, yo no sé si ustedes tienen acuerdo conmigo, van a comentar acá, pero la verdad es que yo le puse ya a la chef agridulce Belén, porque es que es como que sí, como que no, y aparte de todo, cuando estaba partiendo el plátano, como que fue una cacheta, como miren lo sencillo que es esto. Todos quedaron disque, ¡ah, claro! Yo siento que la chef Belén a veces agridulce, a veces ácida y a veces dulce, con David Salomón, que creo que se le está ganando. Y miren, ¿sabe qué también? Algo que sí estoy de acuerdo con ella, a pesar de que ahorita me confundí, pero la otra fue la del plátano, pero con lo que sí estoy de acuerdo con Belén es que la mediocridad no se debe aplaudir ni se debe aceptar, así que si usted está aquí, es para jugársela toda. Así es, y vamos a estar hoy hablando de todo esto, también vamos a estar hoy hablando con nuestro infiltrado, que tiene ahí varias cositas que enseñarnos, y por supuesto, adelantos de lo que va a pasar el domingo. Gracias por ver el video.